Escucha a Nieves Antiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón, en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola, Chari, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Nieves, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, bien contentos otra vez aquí en un programa más de Ser Eucaristía con Jesús. Así es, Nieves, qué bueno, qué bueno que ya estás otra vez con nosotros. Pues sí, estamos aquí ahora sí que con este tema tan interesante. Y el tema es, ¿la consagración eucarística es válida en todos los casos? Eso va a ser bien interesante que ahorita vayamos comentando en qué casos sí es válida o en qué casos no. Y sobre todo, digamos, ¿cuáles serían las condiciones indispensables para que la consagración se realice y por lo tanto también una misa sea válida a través de la consagración? Así es, pues entendemos perfectamente que una vez que se hace la consagración eucarística, la presencia de Jesús en la Eucaristía es real, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, obviamente, pues la Iglesia ha establecido ciertos requisitos o condiciones en las cuales tenemos que estar conscientes nosotros los católicos hoy más que nunca debido a tantos ultrajes que está recibiendo la Eucaristía y tantas ofensas para que estemos al pendiente de que nuestras misas sean válidas y que la consagración sea ahora sí que real, ¿verdad? Así es, así es, Neves. Y si quieres, bueno, pues comenzamos con... Son cuatro principales requisitos, los vamos a ir desglosando uno a uno. Pero bueno, el primero es que el sacerdote, el ministro que está celebrando, haya sido ordenado válidamente oficialmente. Eso es muy importante. Mira, en otro programa comentábamos, Chari, que la Iglesia Anglicana, pues si tú vas a una misa de ellos, son misas muy parecidas a las nuestras, muy. Sí, entonces podemos nosotros incluso confundirnos, pensar que ellos creen en la presencia real. Y si tú le preguntas a un presbítero anglicano, quizás te diga que sí, que está la presencia real. Sin embargo, tenemos que tener bien claro que esto es parte de nuestra Iglesia y para que el sacerdote pueda consagrar tiene que estar ordenado válidamente por la Iglesia Católica. Así es. Porque nosotros tenemos la sucesión apostólica desde Jesús hasta el día de hoy. ¿Cómo es esto? Pues que Jesús ordenó a los obispos, que a su vez ordenaron otros obispos, y así hasta el día de hoy. Y esos obispos son los que dan la ordenación de los presbíteros válidas. Entonces, en el momento en que la Iglesia Anglicana se separa del Papa, deja de existir esta sucesión apostólica, por lo cual nuestros sacerdotes católicos sí pueden consagrar y los anglicanos no. Y tan es esto real que cuando un sacerdote anglicano se quiere convertir a católico, entonces tiene que volver a ordenarse. Y para volverse a ordenar, pues ya depende del obispo del lugar, el que tiene que integrarse en el seminario, cuánto tiempo y todo lo demás, ¿verdad? Exactamente. Ahí dependería de cada caso, pero sí tiene que volver a hacer la ordenación ya dentro de la Iglesia Católica. Entonces, es muy importante esto. Y otra cosa, tampoco podemos permitir que durante la consagración un laico o un diácono haga la fórmula de consagración. Eso es muy importante. Exactamente, que de hecho va a ser la segunda condición. Perdóname, me adelanto. No, justamente el sacerdote debe pronunciar la fórmula de la consagración tal como aparece en los libros litúrgicos aprobados por la Santa Sede y también por la conferencia episcopal de cada país. Esto es muy importante porque si cambia, ya sea voluntaria o involuntariamente, alguna parte, sobre todo de lo que es más, o de la parte esencial de la fórmula, entonces, bueno, ahí ya no sería válida la consagración, sería inválida. Entonces, si llegara a cambiar alguna parte que no es, digamos, que la parte esencial de la fórmula, bueno, no habría problema. Pero sí hay que tener mucho cuidado que se diga la fórmula esencial, la parte esencial de la fórmula tal como está establecida. Así es. De hecho, la plegaria eucarística solo se pueden utilizar aquellas que se encuentran en el misal romano y que han sido legítimamente aprobadas por la sede apostólica en la forma y manera que se determina y no se pueden tolerar que ningún sacerdote agregue ninguna plegaria dentro de la plegaria eucarística. Es decir, que el misal romano ya vienen las plegarias eucarísticas aprobadas por la iglesia y solo se pueden utilizar esas. Ojo, aquí es muy importante, Chari, que cuando nosotros estemos en misa y veamos que el sacerdote, por una u otra razón, haga alguna plegaria dentro de la plegaria eucarística, nosotros sabemos en ese momento que el sacrificio no se hizo, no es válida la consagración, por lo tanto, no va a estar la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la hostia y nosotros tenemos que denunciar estos casos porque son abusos, son abusos que cometen los sacerdotes y para denunciarlos tenemos que ir con el obispo del lugar y denunciar estos casos. ¿Por qué? Pues por el bien de nuestra iglesia, Chari. Así es. Fíjate que no es raro, digo, sí sucede, no es muy común esto, pero sí llega a suceder que algunos sacerdotes, yo no creo que por ignorancia, yo no creo que por ignorancia, porque pues yo creo que si en algo los tienen que instruir dentro del seminario es en esto, en que no pueden violar la consagración, la plegaria, ¿no? Así es. Entonces, si lo hacen, hay que denunciarlos y hay que detener estos abusos, ¿ok? Sí, sí, muy bien, muy bien, Nimes. Entonces, bueno, sobre todo hay que tener muy en cuenta también las palabras que se van a decir exactamente en el momento de la consagración del pan y del vino. Esas sí tienen que ser exactas, tal como vienen establecidas en el canon, para que realmente se realice la consagración. Y de hecho, en este momento, acuérdate que es Jesús mismo el que está consagrando. Por eso el sacerdote dice, ¿cómo dice el sacerdote? Ofreste su cuerpo, su sangre. No, no es el sacerdote, es Jesús mismo el que se presenta en el cuerpo del sacerdote en ese momento y hace la consagración. Esa es nuestra fe, en eso nosotros creemos, y así es como suceden las cosas durante la plegaria eucarística. Ahora, es importante que no se omita durante esta plegaria la mención del obispo del lugar y del santo padre, del papa. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra comunión eclesial el mencionar en la plegaria eucarística, por eso dicen en unidad al papa, en unidad al obispo, y mencionan los nombres del papa y del obispo, ¿cierto? Sí, acabas de mencionar algo bien importante, porque la palabra comunión es básica dentro de la consagración y dentro de la misa en general. Estamos unidos y en ese momento hacemos un recordatorio de quiénes formamos toda la iglesia, especialmente lo que serían sus cabezas, en este caso el papa, que estamos en comunión con el papa y el obispo del lugar. Entonces, bueno, pues esta es la segunda de las condiciones que estamos mencionando para que la misa sea válida, porque estábamos comentando al principio del programa que para que una misa sea válida, ¿verdad, Charín? Necesita haber consagración. Si usted atiende con un diácono, por ejemplo, a una celebración de la palabra, ¿verdad?, de la liturgia, esto ya no incluye la consagración, ya no es misa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nada más sería, como acabas de decir, una liturgia de la palabra y sí se puede comulgar si es que se tienen ya hostias consagradas previamente, pero no es una misa como tal. Así es. Y luego, pues que no se nos olvide, Char, y también compartirles la importancia de que las hostias estén sobre el altar. Eso va a ser bien, bien importante. Las hostias tienen que estar exactamente, como comentas, en el altar. Y también es importante que el sacerdote se fije que las va a consagrar, ¿no? Porque podría ser que están ahí como que medio escondiditas y si el sacerdote no las vio, pues ya la consagración no se hizo. Existe una duda, ¿no?, de la presencia real de la hostia. Y aquí al respecto me gustaría comentar que es importantísimo que tristemente hay muchos sacristanes que no están bien evangelizados o bien catequizados, no lo sé, y me he enterado de abusos de este tamaño. Por ejemplo, que un sacristán de repente se da cuenta que se están acabando las hostias del sagrario y las rellena. Y dices, pero cómo, o sea, y esto me lo comentó un sacerdote, no creas que me lo comentó un laico, ni mucho menos lo está denunciando nadie de ninguna parroquia. Son los sacerdotes los que saben que suceden estas cosas. Y la verdad es que estos abusos son gravísimos, gravísimos, porque entonces, claro, uno va a comulgar, Chari, y resulta que no está la presencia real. Nosotros estamos confiados que a pesar de la miseria humana y de todos estos graves delitos, que son graves delitos, cuando uno comulga y la presencia real no está ahí, ojo, mucho ojo, Chari, en ese momento yo estoy segura que Jesús nos regala gracias, pero no estamos recibiendo a Jesús. Exacto, es como si comiéramos un pedacito de pan nada más. Ahora, la intención es buena, si nosotros fuimos con la intención de escuchar y de participar en la misa, eso sí sigue vigente, nada más que, bueno, pues es como si no hubiéramos comulgado. Así es. Y bueno, pues sigamos con la materia, ¿te parece? Sí, ok. Nada más otro pequeño comentario aunado a esto que estábamos diciendo. En caso de que, por ejemplo, se acaben las hostias consagradas y ya no alcance para la demás gente, ahí, en ese momento, en esa misa, el padre ya no puede volver a consagrar. Tendría que ser una nueva misa en donde consagre. Entonces, eso también es bien importante. Sí, y yo he visto, por ejemplo, en estos casos, al sacerdote romper a cachitos las últimas hostias y cuando de plano, de plano se quedan sin nada, ya me ha tocado ver, decirle al padre, lo siento, se acabó. O a veces les comparten del vino. Sí, exactamente, que el vino como está consagrado, pues eso también lo pueden tomar. Entonces, nada más lo importante es recordar que dentro de esa misma misma no se podría consagrar una vez más. No, pero ahora que vayamos al tema de la materia, hay unas excepciones. Ok, fíjate que es muy importante también, en el canon está establecido cómo tiene que ser la materia, que tiene que ser un pan ácimo de trigo y el vino tiene que ser de bit. Ahora, generalmente, bueno, pues todas las, existen lugares especiales donde se consiguen estas formas, que son las hostias antes de ser consagradas, con que cumple los requisitos e igual el vino. Pero tú nos comentabas que ahora, pues se han empezado a surgir varias tendencias y varias... Polémicas, polémicas muy fuertes que antes no existían. Entonces, pues sí, existen varios problemas que últimamente han surgido que no existían antes, como por ejemplo, la venta de las hostias por internet. Ya consagradas. Claro. No, 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 no. O sea, las formas. Dios nos libre. Las formas. Las formas. Y el vino para consagrar. Entonces, es la iglesia que está muy preocupada al respecto porque por siempre se había cuidado mucho que las mismas congregaciones, ¿verdad? Muchas veces las monjitas son las que elaboran este vino y estas hostias. Entonces, cuando empezaron a surgir estas ventas, pues ilícitas quizás, de las hostias y del vino, entonces, pues ya la Congregación para el Culto Divino pues ha puesto pie sobre la marcha y ha hecho, pues la última carta que se publicó, la publicó el Cardenal Sara, que es de la Congregación para el Culto Divino, que es el que protege, por cierto, pues está el Santísimo Sacramento. Y esta carta es del 15 de junio del año 2017. Es muy reciente. Y lo hizo, pues también por los escándalos de que, pues hoy en día, se venden las hostias y el vino al por mayor en internet. Entonces, pues para evitar abusos, el Cardenal Sara deja bien claro aquí que es el obispo del lugar al que le compete el cuidar que la materia sea válida. Entonces, aquí bien claro le dice al obispo del lugar vigile la calidad del pan y del vino destinados a la Eucaristía. A ver, ya nos mencionaste que el pan tiene que ser ácimo, tiene que ser de trigo. Y pues en esta carta, Monseñor Cardenal Sara, menciona que también hoy en día, pues tristemente hay muchas de estas enfermedades que no pueden comer gluten. Entonces, pues también se ha puesto de moda la hostia sin gluten. Entonces, el Cardenal Sara dice que, pues, en esta carta dice que solo se puede consumir las hostias que son de trigo bajo en gluten, pero no las que no tienen gluten. Porque entonces ya está tan alterado el trigo que yo creo que ya no lo consideran pues una hostia válida, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy importante aquí, si usted padece de esta enfermedad que no puede consumir gluten y su sacerdote está dando hostias sin gluten, pues hable con el sacerdote y compártale esta carta que se llama Carta Circular a los Obispos sobre el pan y el vino para la Eucaristía que es del 15 de junio del año 2017. Entonces, pues ese es otro tema reciente que antes no existía. Exacto. Ahora, hay que recordar que al momento de que se consagra la hostia, ya deja de ser pan. Claro. Ya es el cuerpo de Cristo. Entonces, ya no tendría por qué afectar si tiene gluten o no, porque ya de plano es el cuerpo de Cristo. Claro, claro. Coincido contigo. Mira, a mí me pasó. Mi mamá, tristemente, le diagnosticaron esta enfermedad de no comer gluten. Entonces, te digo tristemente porque me empecé a dar cuenta que no comulgaba. Le digo, mamá, ¿pero por qué no comulgas? Y me dice, ¿por qué no puedo consumir gluten? Y le digo, mamá, pero es la presencia real de Jesús. ¿Tú crees que Jesús te va a hacer daño? Por supuesto que no. Y tristemente, yo el milagro me lo dio Jesús cuando ella se curó dos años después. Ah, qué bueno. Pues estuvo dos años sin comulgar y a mí me dolió muchísimo verla sin comulgar por este caso. Yo no creo que sea necesario que usted le pida al sacerdote que nos dé hostias con bajo gluten. Yo creo que, convencidos y con la fe de que Jesús mismo está presente, ¿cómo creen que Jesús nos va a hacer daño, Charlie? Claro, claro, definitivamente. Me ha tocado también ver casos de personas que son, por alguna razón dejaron de tomar vino y que no pueden tomar vino y que igual cuando se va a dar en las dos especies la comunión, ellos dicen, bueno, pues nada más la hostia, ¿no? Pero bueno, pues aquí hay que recordar lo mismo. En ese momento, el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Igual, no tendría por qué hacer daño. Aquí el canon de la iglesia dice que el vino tiene que ser natural, puro de uva y no corrompido. Debe de ser vino y no jugo. Sin embargo, para el caso que tú estás mencionando, ¿qué sucede? Un sacerdote es alcohólico. Le han prohibido tomar una gota de vino. Entonces, primero, el primer paso que se les da a estos sacerdotes es que en el momento de la consagración y en el momento en que ellos consumen la hostia y el vino, ellos mojen la hostia en el vino y la consumen. Y el resto del vino lo consumen los que están auxiliando al sacerdote en el santos. Sí, los diáconos o los, ¿cómo se llaman? Pues los altar servers, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los servidores. Los servidores que están en el altar. Entonces, o los ministros. Entonces, ellos son los que consumen el vino. Pero, si el sacerdote, a pesar de nada más mojar la hostia, sigue sufriendo de tentaciones alcohólicas, vamos a suponer que su cuerpo no tolera ni eso. Que volvemos al tema, Chari. Estamos hablando de la sangre de Jesús. Sí. Pero bueno, vamos a suponer que el padre diga, no puedo, definitivamente no puedo. Los médicos ya me dijeron que no puedo. Entonces, es competencia del obispo, del lugar, pedir permiso a la santa sede para que este sacerdote pueda consagrar. Y otra vez, en esta circular que hace el cardenal Sara, dice cuáles son las condiciones. Y dice, entonces, es materia válida para la Eucaristía, el mosto, es decir, el zumo de uva fresco o conservado, cuya fermentación haya sido suspendida por medio del procedimiento que no altere su naturaleza. O sea, también hay condiciones de qué tipo de mosto, igual que con el pan, bajo el gluten, para la validez de la Eucaristía. Y sí, el cardenal Sara lo aprueba. Exacto. Ahora, aquí también es muy importante que tiene que ser siempre de uva. Ahí sí no hay cambio de que dijeran, ah, que de manzana o que de alguna otra fruta. No. Tiene que ser necesariamente de uva. Igual que con la hostia, tiene que ser necesariamente de trigo. Nada de que hostias de maíz, ni de arroz. No, tiene que ser de trigo. Y bueno, se sugiere, la conferencia sugiere a todas las conferencias, o sea, más bien, el cardenal Sara le sugiere a todas las conferencias episcopales de todos los países que garanticen a través de las congregaciones de esos países que el material eucarístico que está llegando a todas las diócesis, o sea, a todas las diócesis de ese país, sea revisado por esta congregación, para que de esta manera se eviten abusos sobre la materia. Así es. Entonces, pues es muy importante, otra vez, pues ver la importancia de la materia en el momento de la consagración eucarística. Así es. Y bueno, por último, tenemos que la cuarta condición es que el sacerdote que va a estar celebrando, pues realmente tenga la intención de consagrar el pan y el vino, porque pudiera darse un caso de que algún sacerdote pues nada más lo hace, pero sin realmente estar convencido de que lo quiere hacer, o de que es un instrumento de Jesús en ese momento para hacer esa consagración. Definitivamente de las cuatro condiciones que hemos revisado, esta es la más subjetiva y más difícil de saber o de conocer. Sin embargo, bueno, aquí lo que se recomienda es que, bueno, pues si se llega a tener duda de que, bueno, pues a lo mejor ese sacerdote no tiene la fe o está en malos pasos, bueno, hay algunas características que podemos tener en cuenta, que podemos revisar de su actuación, que nos pueden ayudar a ver si está actuando realmente de fe o no. Y estas son, se las voy a leer. Bueno, primero vamos a ver que el sacerdote tiene fe, ¿no? Que cree en la Eucaristía y en los demás sacramentos, que celebra la misa con respeto, devoción y siguiendo, bueno, pues las rúbricas y el canon establecido. También que, bueno, pues su predicación generalmente pues es profunda y toca, pues se enfoca en el Evangelio y obviamente en la Eucaristía, en el amor a la Eucaristía. Que, bueno, en general es respetuoso con todos los sacramentos, especialmente con la Eucaristía. Algo interesante que es que purifica cuidadosamente los vasos sagrados y se purifica los dedos después de distribuir la Sagrada Comuna. Fíjense que a veces se les olvida, ¿no? Nosotros sabemos que en cada pedacito de la hostia, por pequeño que sea, está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros aquí en los programas de Sede Eucaristía con Jesús hemos estado recomendando ampliamente a todos ustedes que nos escuchan que les sugieran a sus párrocos en sus parroquias que utilicen los platillos en el momento de la comunión. Y también, obviamente, nosotros vemos cómo purifican sus vasos sagrados. O sea, es muy importante que el sacerdote, sobre todo cuando tienen mucha fe. Fíjate que he asistido a la misa de un padre, que por cierto no es mexicano, es italiano, pero vive en la Ciudad de México. Y he asistido a sus misas y son como las del Padre Pío. O sea, no tienes idea. Duran dos horas sus misas. ¿Pero por qué? Porque el padre, en el momento de la consagración, se queda estático. O sea, es una cosa, es un amor a la Eucaristía que le tiene. Y tú ves cómo cuando él toca la hostia, se esmera en que en sus dedos estén limpísimos. En limpiar todas las, ahora sí que, pedacitos de hostia que se pudieron haber, en el momento que él va a dar la fracción del pan, lo limpia. Y luego cuando purifica los vasos, es una cosa. O sea, él no se evangeliza nada más de ver cómo celebra la misa y la Eucaristía. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, aquí está Jesús vivo. Claro. Y lo está cuidando en todo momento. Estoy de acuerdo que no todos los sacerdotes son así. Es más, es rarísimo, tan es raro que lo estoy mencionando. Pero si usted ve abusos con estos sacerdotes, yo creo que si usted puede hablar con él es importante. Fíjate que el otro día recibió un testimonio de una amiga en donde pues ella le pidió al sacerdote que fuera más pulcro con la limpieza de los vasos. Y yo creo que el simple hecho de que se lo haya dicho la señora al sacerdote, para el sacerdote fue un motivo para conversión, ¿me entiendes? Porque claro, ellos tienen que cuidar la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ellos tienen que cuidarla. Sí, así es, así es, Nieves. Y bueno, pues siguiendo aquí con los sacerdotes, creo que también es muy interesante mencionar qué pasa cuando algún sacerdote se encuentra o tiene algún pecado mortal y está celebrando la misa. Bueno, lo primero o lo recomendable es que, bueno, si tiene un pecado mortal, pues no celebre la misa, que no haga la consagración. Pero bueno, si por alguna razón no tuvo tiempo de confesarse o demás, al momento que él está consagrando, hay que recordar, Jesús es el que baja. Entonces esa consagración es válida. Ahora, se considera que no es lícita porque no debió haberlo realizado. Sin embargo, si nosotros vamos y no sabemos la situación y comulgamos, bueno, estamos comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo tal cual. Sí, mira, al respecto, también me doy cuenta que los sacerdotes, pues pueden tener uno la intención y nosotros no lo vamos a conocer. Pero ahí está bien claro, es la intención de consagrar. ¿Por qué? Porque a veces su fe se tambalea y se tambalea al tanto que milagros eucarísticos bien reconocidos, como ya los hemos platicado en este programa, como el de Bolsena, fue por dudas de sacerdotes. Entonces, el que dude no significa que no haya consagración. Ojo, es la intención. Entonces, nosotros podemos pasar en etapas de nuestra vida en donde tengamos mayor o menor nuestra vida espiritual. A los sacerdotes les sucede igual y pidamos mucho por ellos porque están tentados como nadie. Y démosle gracias a Dios de que existen nuestros sacerdotes y dejemos de criticarlos. Más bien, recemos por ellos y pidamos mucho por ellos y ofrezcamos sacrificios, ayunos, todo lo que podamos ofrecer por ellos tan importante en estos momentos en que están siendo el target del demonio, que siempre han sido, pero que ahorita hemos visto. Oye, simplemente en México, en el país, han habido asesinatos al por mayor de sacerdotes en los últimos 12 meses. Exacto. ¿Cierto? Entonces, pidamos mucho por ellos. Corrijámoslos con una corrección fraterna cuando veamos nosotros este tipo de abusos. Pero la corrección fraterna tiene que ser a solas y de preferencia con muchísima oración por delante y con humildad. Porque si nosotros llegamos con la soberbia de creernos que nosotros sí tenemos toda la fe y ellos no, pues no. O sea, tampoco. Nosotros también somos pecadores, Chari. Y pues también estamos tentados, pero ellos están mucho más tentados que nosotros, ¿verdad? Sí, exacto. Y muchas veces pueden ser así, a lo mejor errores que ni cuenta se dieron, que a lo mejor estaban muy distraídos o preocupados por algo, o bueno, por hacerlo rápido porque tenían que ir a hacer algún servicio después. Y pues ni cuenta se dieron, ¿no? Entonces, sí es importante que se haga la corrección, pero como bien dices, ¿no? Con humildad, con fraternidad y no con soberbia. Así es. Y al respecto, fíjate que también hay un error que a veces sucede. En el momento en que ellos echan el vino y el agua, porque acuérdate que en el momento de la consagración siempre se le pone dos gotitas o una gotita de agua al vino, que espiritualmente o más bien teológicamente representa el hombre, ¿no? El hombre y Dios, ¿no? Algo así. Entonces, nosotros, digo, el sacerdote puede cometer un error y poner pura agua y una gotita de vino. Les llega a suceder por error. Entonces, cuando ellos consumen el vino, se dan cuenta que es agua, y entonces ahí sí se puede volver a consagrar el vino. Sí, exacto. Es una de las excepciones que permite el canon de la iglesia, porque se sabe que obviamente fue un error humano. Exacto. Pero, y es, nada más esto puede suceder con el vino. Con el vino. Sí. Sí, con el pan no, porque pues no vas a sustituir el pan. ¿Por qué, no? Porque el error existió, pues, por un descuido, nada más. Ok. Muy bien. Y, bueno, ya terminaste entonces. Sí, ahorita ya comentamos cuáles son las cuatro, las cuatro condiciones indispensables para que se dé la consagración y, por lo tanto, que exista una misa. Y, bueno, pues, me comentaba una abogada que en la nulidad existe la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Entonces, la nulidad absoluta es cuando, pues, como hemos dicho, la materia no es válida, entonces no hay consagración. Pero en la nulidad relativa es convalidable, es decir, nosotros no podemos nunca juzgar por afuerita a sacerdotes solo porque lo vemos, pues, muy mundano, por ejemplo. ¿No? Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que los sacerdotes satánicos reconocen perfectamente las hostias consagradas de las no consagradas. Por ejemplo, cuando ellos hacen sus misas negras, ellos saben escoger las verdaderas hostias, cosa que nosotros no. Entonces, hay sacerdotes católicos que tristemente también son satánicos. Los hay. Y ellos sí celebran la misa. Entonces, no quiere decir que el padre sea bueno o malo. A veces no va por ahí la cosa, sino por la intención de celebrar. ¿Qué pasa? Que el sacerdote ha caído en tal tibieza que ya su intención es no celebrar la misa y solo lo hace por un... Porque, por ejemplo, es su trabajo y de ahí recibe dinero. Por ejemplo. O por un compromiso que tiene que hacer o cosas así. Bueno, porque es sacerdote y tiene que celebrar la misa y de ahí vive. Y a lo mejor tiene una doble vida. No lo sabemos. Pero para que veamos la importancia de la intención. La intención puede ser mala, como en el caso de un sacerdote, que además de católico es satánico, y celebra la misa. Y celebra y hay consagración. ¿Por qué? Porque Jesús ha querido, fíjate, en su humildad, supeditarse a la voluntad del sacerdote. ¡Qué hermosura, eh! Sí. Es que Dios, de verdad, como... Hay un chiste, Chari, que, por cierto, el otro día se los comentaba a unos seminaristas, que espero que no les suceda, que cuando es el primer día de la consagración de un sacerdote, llega el momento de la consagración, y en el momento de la consagración tiemblan para tocar a Jesús, porque saben de su presencia real y dicen, ¡ay, aquí está Jesús vivo! Y tiemblan, ¿no?, en el momento de la consagración. Y luego, años después, cuando consagran, es Jesús el que tiembla. Imagínate, ¿por qué? Porque, pues, por la... pues, a veces la... pues, el tedio de todos los días, el compromiso de los sacerdotes, las acechanzas del demonio contra ellos, pues, provocan que el sacerdote, a lo mejor, en el momento de la consagración, pues, no sea el mejor momento para él, y es Jesús el que tiembla al venir. Pero, bueno, así estamos viviendo estos tiempos, y, pues, al respecto, Chari, yo encontré los cánones que se hicieron en el Concilio de Trento, al respecto de la Eucaristía, y creo que es importante, para terminar este programa, mencionarlos. ¿Por qué? Porque, pues, hoy en día hay muchas... muchos ultrajes, muchas ofensas a nuestro Señor en la Eucaristía. Ya se lo había dicho Jesús a Santa Margarita María Lacocq, en el siglo XVII. Sí. Ahora imagínate cómo estamos en el siglo XXI. Entonces, pues, me gustaría mencionarlos, Chari, porque creo que es importante que se escuchen en este programa, y dicen así, obviamente estos cánones del Concilio de Trento fueron fruto del sisma que hubo con Lutero, ¿verdad? Exacto. Cuando la Iglesia tuvo este sisma horroroso, en donde, pues, muchos, muchos católicos se fueron con Lutero, y entonces se empezaba a propagar muchas blasfemias, muchas mentiras, con respecto a la Eucaristía se hicieron estos cánones, y dice así, Si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera realmente y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo entero, sino que dijere que sólo está en él como en señal y figura, o por su eficacia, sea anatema. Ojo, sea anatema es que sea, ¿cuál sería el sinónimo de anatema? ¿Es comulgado? Pues sería como, pues sí, como no válido, ¿no? No válido. Muy bien. Si alguno dijere que en el Sacrosanto Sacramento de la Eucaristía permanece la sustancia del pan y de vino, juntamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y negare aquella maravillosa y singular conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo, y de toda la sustancia del vino en la sangre, permaneciendo sólo las especies de pan y vino, conversión que la Iglesia Católica aptísimamente llama transubstanciación, sea anatema. Es decir, igual lo que comentábamos, si no considera que el pan y el vino cambian cuerpo y sangre, pues igual, ¿no? Bueno, el canon número tres dice, si alguno negare que en el Venerable Sacramento de la Eucaristía se contiene Cristo entero bajo cada una de las especies y bajo cada una de las partes de cualquiera de las especies hecha la separación, sea anatema. El cuarto nos dice, si alguno dijere que acabada la consagración no está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el admirable sacramento de la Eucaristía, sino sólo en el uso al ser recibido, pero no antes o después y que en las hostias o partículas consagradas que sobran o se reservan después de la comunión no permanece el verdadero cuerpo de Cristo, sea un anatema. El quinto dice, si alguno dijere que el principal fruto de la Sacrosanta Eucaristía es el perdón de los pecados o que no proviene de ella otros efectos, sea excomulgado. Si alguno dijera que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía no debe adorar con culto de latria a un externo, a Cristo, Hijo de Dios Unigénito, y que por tanto no se le debe venerar con peculiar celebración de fiesta ni llevándosele solemnemente en procesión según laudable y universal rito y costumbre de la Santa Iglesia o que no debe ser públicamente expuesto para ser adorado y que sus adoradores son idólatras, sea anatema. A ver, el sexto, digo, el séptimo dice, si alguno dijere que no es lícito reservar la Sagrada Eucaristía en el Sagrario, sino que debe ser necesariamente distribuida a los asistentes inmediatamente después de la consagración o que no es lícito llevarla honoríficamente a los enfermos, sea anatema. Si alguno dijere que Cristo ofrecido en la Eucaristía solo espiritualmente es comido y no también sacramental y realmente sea anatema. Dice, si alguno negare que todos y cada uno de los fieles de Cristo de ambos sexos al llegar a los años de discreción están obligados a comulgar todos los años, por lo menos en Pascua, según el precepto de la Santa Madre Iglesia, sea anatema. Es decir, que cuando decimos que por la edad ya no tienen que comulgar una vez al año, entonces sea anatema. Sí, ahora el 11. Si alguno dijere que la sola fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea anatema. Y para que tan grande sacramento no sea recibido indignamente y por ende para muerte y condenación del mismo Santo Concilio establece y declara que aquellos a quienes grave la conciencia de pecado mortal, por muy contritos que se consideren, deben necesariamente hacer previa confesión sacramental habida facilidad de confesar. Más si alguno pretendiere enseñar, predicar o pertinazmente afirmar o también públicamente disputando defender lo contrario por el mismo hecho que he de excomulgado. O sea, yo esta parte final, con esto me gustaría terminar el programa, Chari, que es cómo debemos de recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. Y aquí claramente dice que obviamente tenemos que tener confesión sacramental. No hay un solo católico que no sea pecador. Ojo, la única es la Santísima Virgen. La única. Entonces todos necesitamos confesión sacramental. Hay pecados veniales y mortales. Sin embargo, sabemos que también es sano y bueno confesar los veniales. Entonces, si todos somos pecadores, si todos necesitamos la confesión sacramental, según este canon, ¿por qué eludir la confesión sacramental para comulgar? Ahora, hoy en día, tristemente, hemos visto, fíjate, vengo de los Estados Unidos, justamente acabo de estar algunos días por allá, y pues estando en una misa, me sorprendí muchísimo en domingo, porque fíjate, Chari, estaba la iglesia llena, cosa que me dio mucho gusto, ¿no? Pero en el momento de la comunión me di cuenta que todos, absolutamente todos, comulgaron. Y pues me da mucha tristeza esto, Chari, no porque comulguen todos, sino porque seguramente no todos están confesados sacramentalmente. Y te lo digo porque en Estados Unidos, tristemente, para el que no va a misa diario, el sacerdote los domingos, pues normalmente no tienen auxiliares que les ayuden a confesar durante la misa. Es raro encontrar una iglesia donde haya confesiones durante la misa. Entonces, pues es muy difícil confesarse. Yo vivía ya seis años, y las confesiones, no sé si sea institucional a nivel país, pero lo que sí sé es que en muchas diócesis, las confesiones se establecen los sábados, entre tres y media y cuatro y media de la tarde, lo cual, pues dificulta mucho la confesión sacramental. Entonces, por ejemplo, yo para poderme confesar, lo que hacía en Miami es ir a la ermita de la caridad, y yo sabía que estando en misa ahí, pues yo llevaba a mi familia para que todos viviéramos el sacramento de la conciliación durante la misa, porque ahí sí hay confesiones. Entonces, si es tan difícil la confesión en los Estados Unidos, ¿cómo es posible que todos y absolutamente todos comulgaran? Y me impresionó porque aparte con un orden que decían, bueno, estos sí saben ser ordenados. Y estuve analizando que a veces me ha sorprendido lo contrario. Por ejemplo, un día te comenté que en la Basílica me tocó la peregrinación de Puebla y estaba saturada la Basílica, pero hasta el mar. Bueno, la gente estaba fuera de la Basílica. Me impresionó la cantidad de gente que vino. Pero en el momento de la comunión la gente no comulgaba. Entonces, le pregunté a una señora que por qué no comulgaba y me dijo, es que nosotros no tenemos sacerdote en el pueblo, entonces, pues no estamos confesados. Entonces, yo no sé. Obviamente entiendo que Jesús entiende la situación de estos pueblos donde están muy abandonados de los sacramentos. Pero cuando hay sacramentos y nosotros no asistimos a ellos, también acabamos de leerlo. No podemos comulgar si no tenemos confesión sacramental. Yo le invito a confesarse. Y confecado mortal, sí. Pero yo le invito a confesarse una vez por mes, por lo menos. Y si no puede, pues es obligatorio por la iglesia comulgar una vez al año y es obligatorio por lo mismo estar confesados. Entonces, no podemos presentarnos a la comunión sin la confesión sacramental. Yo con eso quería terminar el programa, Chari. Muy bien, muy bien, Nieves. Bueno, nada más hacer la observación de que anatema significa reprobación, condenación o excomunión, ya en un caso extremo. Entonces, pues sí, estamos viendo lo grave, lo grave que ha sucedido con la Eucaristía y pues este programa se llama Ser Eucaristía con Jesús y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Gracias, Chari. Muchas gracias a ti, Nieves. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.